Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, lo dedicado de su imperio, y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en ruido y en justicia desde ahora y para siempre, el cero de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Amén. Isaías, un profeta mayor, mayor por lo que tiene muchos capítulos, muchos libros dentro de él, nos está profetizando la venida de Jesús. Y dentro del verso 6 dice primero que es nacido, va a venir un hijo, ya vimos en la lectura anterior, padre de hijo, ¿cierto? Que va a venir un hijo, pero que tiene un principado, un principado sobre sus capítulos, o sea, un ruido, ¿cierto? Y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, también va a ser nombrado, Dios. No solamente hijo de Dios, sino Dios fuerte, Dios poderoso que hemos estado cantando la alabanza. Padre eterno, o sea que va a ser hijo, va a ser Dios, va a ser padre para nosotros. Estamos aquí implicando algo. ¿A qué nos referimos? A la trinidad. Porque si el hijo se convierte en padre, y padre para nosotros, padre eterno, y es Dios, entonces tenemos la trilogía, ¿verdad? El Dios trino. Y va a ser príncipe de padre. Los príncipes tienen un principal. Y lo dilatado de su imperio, o sea, la extensión de su reino, de su imperio, no va a tener límites, nos dice. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre. Su reino no va a tener límites y va a ser eterno. ¿Ven? Vayamos al Nuevo Testamento y veamos en el libro de Lucas, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 1. Y versos 32 y 33. Y esta es la anunciación del arcángel a la Virgen María, que nos dice Dios. Señor grande, llevará el título de hijo del Espíritu. El Señor Dios le hará el trono de David, su Padre, para que reine sobre la casa del Espíritu, por siempre y su reino lo tenga feliz. ¿Hace 33? Ok, amén. Nos está diciendo entonces será llamado el hijo del Altísimo. Si recordamos a Ram cuando saludaba a alguien, le decía que él era, o él servía aquí, al Dios Altísimo, ¿cierto? Él, a Ramón. Ok. Y entonces llamará, será hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono, o sea, le va a dar un trono, le va a dar el reino de David, su padre. Y reinará, o sea, va a tener la autoridad sobre la casa de Jacob. ¿Quiénes son la casa de Jacob? El pueblo escogido, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si vemos la cronología, Israel tiene todas estas promesas, esta gente que vemos aquí los nombres, que solamente el Antiguo Testamento Dios trata con Israel, solamente con ellos, no con el resto del mundo, no con el resto de las naciones. Por eso Israel y toda esta gente está sobre la línea de la humanidad. Pero antes que Abraham, vemos Adán, Noé, y lo de la Torre de Babel, que ellos sí implicaban todo el mundo, toda la humanidad. ¿Amén? Entonces, estamos viendo que Dios le dará ese trono. ¿Y qué nos dice el verso 35 del mismo Lucas 1? Amén. 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 ¿Qué nos dicen aquí? Galatas 4.4 Pero cuando se cumplió el plato, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley ¿Cuándo se cumplió qué? El plato ¿Qué quiere decir entonces? Cuando llegó el tiempo designado, ¿verdad? Nace Jesús El tiempo de acuerdo al plan divino, al plan de Dios Y seguimos de Galatas el libro de la derecha Es Efesios ¿Y qué nos dice Efesios 1.10? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra Amén El apóstol Pablo está hablando aquí del plan De lo que Dios le está revelando Y que en la misma dispensación, o sea, en el tiempo, en el periodo ¿De qué? Del cumplimiento de los tiempos Todo tiene un plan bajo Dios Todo tiene una etapa en donde ha de ocurrir Ni un momento antes ni un momento después Y cuando ocurre en ese tiempo Y es cuando se presenta el plan divino Y acá dice Y hace en los cielos o en la tierra El plan se ejecuta De la misma manera Entonces vemos que en el tiempo Jesús nace aquí en la tierra Y nace como hombre Y ya vimos que va a ser el hijo de hombre Una aclaración Porque a veces he leído que dicen Hijo del hombre Es diferente Hijo del hombre Que hijo de hombre ¿Por qué? Porque hijo del hombre Quiere decir un hijo de la humanidad De hombre y mujer Pero hijo de hombre Quiere decir entonces que es humano Pero no es nacido de un hombre ¿Cierto? Porque usó a una parte humana Usó a la mujer para nacer Pero no es de semilla humana Entonces no puede ser hijo del hombre Porque el hombre es 100% humano ¿Cierto? ¿Amén? Entonces en Jesús mismo se llamaba él Se calificaba hijo de hombre ¿Ok? O hijo de Dios Ok Entonces vayamos al Antiguo Testamento Hacia el final casi del Antiguo Testamento Encontramos el libro de Daniel Daniel 7 Y versos 13 y 14 Carlos por favor Dice así Miraba yo en la visión de la noche Y aquí con las nubes del cielo Venían como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de Dios Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno que nunca se la destruyó Amén Amén Este profeta, otro profeta mayor Daniel Está hablando de una visión que tuvo en una noche Y en esta visión Y en esta visión ha visto como un hijo de hombre Que se refiere aquí entonces al hijo de Dios Como estábamos analizando El hijo de Dios Que viene al anciano de Díaz Se supone que este anciano de Díaz es el padre Y luego en el 14 Le fue dado dominio, gloria, o sea autoridad Gloria Por su grandeza y reino El trono Para que todos, no algunos Todos los pueblos, naciones y lenguas ¿Qué quiere decir? Porque todo el mundo, todo lo existente en esta tierra ¿Le hagan qué? Le sirvieran Le sirvan Porque un rey va a tener servidores Un rey va a tener servidores ¿Ok? Y eso tengamos en cuenta Un rey siempre va a tener gente que le sirva Y él va a tener ese dominio, esa autoridad eterna Que nunca ha de pasar Ni será destruida ¿Amén? Y eso lo vamos a ver en diferentes maneras Ahorita en otros casos Vayamos a Zacarías Yendo hacia la derecha De donde estamos En cuanto a libros más Encontramos Zacarías Zacarías es del penúltimo Antes del Antiguo Testamento El penúltimo Pues Zacarías viene mal aquí Aquí es el mismo Zacarías 9-9 Niño por favor Zacarías 9-9 Alégrate mucho Hija de Sion Las voces de Justo Hija de Jerusalén He aquí tu rejez Vendrá tu justo salvador Humilde Y abandando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de Asno Amén Zacarías está Profetizando Algo que va a ocurrir Y que todos ¿En qué libro están? ¿Encontraste Zacarías? No Es como antes El último Ará ¿Encontraste Zacarías? ¿Encontraste Zacarías? ¿Encontraste Zacarías? Ponle separador Termo Y antiguo Testamento Acá empieza ¿Encontraste Zacarías? ¿Encontraste Zacarías? Tiene otra Otro Tiene otra Otro Otro Oh La cariérce está ahí Entonces Búscalo en Adelante Gracias. No, acá está. Lo que pasa es que está bien muy directo. Acá está el libro. Ok. Zacarías 9, 9, entonces le está hablando a la tierra de los judíos. Dios, hija de Sion, o sea, es directamente a los judíos, en que, donde se encuentra Jerusalén. Es el monte donde se encuentra Jerusalén. Dice, alégrate porque tu rey ya viene. Ese rey que es justo, que va a ser el salvador, es humilde. ¿Y cómo viene? Cabalgando sobre un asno, un pollino, hijo de asna. Sabemos que Jesús entró en el domingo, que se celebra el domingo de Ramos, cabalgando en un pollino. No. ¿Cierto? No. Y Zacarías lo está anunciando, pero nos está diciendo que él es el salvador, que él va a ser el rey que ellos esperan. Pero que es un rey humilde. Entonces nos está diciendo, es un rey manso. ¿Qué pasa cuando, por qué Israel no reconoce a Jesucristo como su rey? Al principio lo reconocieron, por eso lo recibían con las palmas. Y lo recibían con alabanzas. Pero después se dieron cuenta que su carácter no era de guerrero. No era el que ellos esperaban que iba a liberarlos con guerra de los opresores vecinos. Y ahí es cuando dijeron, no, no es este el escogido, no es el vecino. Pero acá nos está diciendo, es un rey manso, es un rey humilde. Bueno, vayamos al libro de Mateo, seguimos a la derecha y entramos al Nuevo Testamento. El primer libro de Mateo, 2, 2. En donde Jesús ya nació, fue anunciado y nace. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 2? ¿Quién acaba de leer? ¿Mili, tú y leído? Sí, yo le dije. Ok, Nelly, entonces. ¿Dónde está el rey de los judíos? Que acaba de nacer. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Amén. Estos son los reyes que venían de lejos, de Medio Oriente. Y están diciendo que ellos han seguido una estrella, casi que era la señal, anunciada, para encontrar a quién? A un rey. Al rey de los judíos. Al rey de los judíos. Todo que, en el Antiguo Testamento, todo trata con Israel. Jesús nace, está en la parte de acá abajo, antes de la cruz. Jesús nace y todavía está tratando Dios con el pueblo israelita. vayamos a Lucas, siguiendo a la derecha, Mateo Marcos Lucas. Lucas 22. capítulo 22, versos 29 y 30. capítulo 22, versos 29 y 30. Dice así, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis y me metáis. a mi mesa, a mi mesa, en mi reino, los sentré en tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Amén. Jesús les está hablando a sus discípulos y les está diciendo que Él les va a preparar una mesa para compartir. Pero antes de eso les está diciendo, en el verso 29, que su padre ya le había dado a Él un reino, y que igualmente Él está asignándole a cada uno de ellos un trono, un trono para que juzguen. ¿A quiénes? Entonces está confirmando que Él está, digamos encima, las tribus de Israel o los jueces que van a juzgar a las tribus de Israel están debajo de Él. Pero Él tiene su reino y Él está asignando igualmente a sus discípulos de Israel. Juan, seguimos a la derecha, viene el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan 18 y verso 36. Juan 18, verso 36. Bien. Comenzó Jesús, mi reino no es de este mundo, y mi reino fuera de este mundo, mis soldados habían peleado para que no me entregaran a los tribus, pero mi reino no es de este mundo. Le está confirmando a Jesús, a sus mismos discípulos, que su reino no es de este mundo, no es terrenal. Su reino no es con seres que lo van a defender en batalla, no son con seres humanos. Sabemos dónde es su reino y quiénes son los que pelean, batallan por Él. Son sus ángeles, ¿verdad? ¿No ven? Bien, seguimos a la derecha y vayamos a Timoteo. Avanzamos, pasamos por Indio, pasamos varios libros. Primera de Timoteo. Antes de Hebreos. Primera de Timoteo, seis. Trece y de trece al quince. Seis. 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 ¿Disculpa? Seis. Primera de Timoteo seis. 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 Adelante. Adelante. Adelante fuerte, para que te escucho. En presencia de Dios, te das vida a todos. Y de Cristo Jesús, que es mi testimonio. Antes ponche Pilato, con su noble confesión. Te encargo que con desperdo, el mandato, su mancha y tacha. Hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el inaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Timoteo era un pastor joven de una de las iglesias que Pablo había fundado. Pero le está diciendo aquí, en una sugerencia igual que para todos nosotros, que mantengamos los mandamientos de Dios en nosotros. Nosotros como mantenemos los mandamientos de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence, nos revela, nos habla, nos endereza, cuando estamos guiándonos mal, etc. Entonces, que lo mantengamos, ¿hasta cuándo dice? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo regresa nuestro Señor Jesús? Su segunda venida. Su segunda venida está después de la tribulación. Es su segunda venida. Aclarada. Y allí, entonces, es cuando al venir va a establecer su reino de mil años. ¿Qué pasa antes de su segunda venida? Aquí hay un momento. Si ustedes ven el paréntesis, el paréntesis es un inserto que se da después de la ascensión de Jesús, después de Pentecostés. Este inserto no está en las profecías del Antiguo Testamento. No está en ningún sitio de la Biblia. Solo aparece con las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Este paréntesis es la época que nosotros estamos viviendo hoy en día. Que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es la dispensación de la gracia. Y se compara con la época de Abraham. Porque Abraham no tenía leyes. Las leyes entraron recién desde Moisés. Pero Abraham es considerado el padre de la fe. Y nosotros es el requisito, digamos, de la vivencia de hoy, del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos y vivimos es por fe. Fe en la cruz. Fe en el sacrificio. Fe en las promesas a venir. Fe en lo que dice la Biblia. Cuando se termine este periodo, se cumpla este periodo de paréntesis que tenemos, es cuando su iglesia, que es solamente la vida de la iglesia en este paréntesis, la iglesia va a ser elevada para ser encontrada con Jesucristo. Y es cuando se van a dar las bodas del Cordero en el cielo. Pero ahí no voy a entrar porque eso es parte del Apocalipsis. Pero lo que quiero enfatizar es que eso se denomina como rapto. El rapto de la iglesia. Jesús no va a bajar. Si ustedes ven la flecha, no toca la línea de la tierra, la línea de la humanidad. Porque nosotros, su iglesia, quienes estemos dentro de los requisitos que Dios pone, los parámetros, nosotros no ponemos parámetros. Entonces, Dios el juez, quienes van al encuentro con Jesús en las nubes. La iglesia se va a elevar. Jesús viene a recoger a su iglesia y se van a encontrar en las nubes. Y eso se llama, se denomina rapto. Pero eso no es la segunda venida. Porque Jesús no viene a la tierra todavía. No va a pisar este suelo todavía. No desciende. No desciende. Nos encontramos con él en las nubes y nos vamos con él. Amén. Así es. Entonces, ese es el rapto. Y luego ocurre, después inmediatamente del rapto, ocurre lo que se llama los siete años de tribulación. La tribulación es la parte feita, digamos, de la que habla Apocalipsis. Una época terrible de juicio. Castigo de Dios a la humanidad. Y al término de los siete años, que se divide en dos periodos de tres años y medio cada uno, la segunda parte de los tres años y medio es más fuerte que la primera. Al término de eso, es cuando viene Jesús. Cuando baja ya a su segunda venida, desciende a la tierra, y es cuando termina esa tribulación, ya no hay más cosas malas, porque el diablo, que es el rey, es el príncipe de los aires, donde dice, es el que gobierna el mundo, ya no va a estar más dando vueltas porque va a estar en prisión. Por mil años, que son los años del milenio, que se conoce como milenio, que es el reino de Jesús aquí en la tierra, y que va a gobernar desde la ciudad santa. Amén. Entonces, todo esto es a lo que estamos leyendo en 6, 13 al 15. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, en el verso 15 de 1 Timoteo 6, que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque a la hora de ya venir Jesucristo a esta tierra, para gobernar como Rey esos mil años, el milenio, va a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Vaya vamos a 1 Corintios, regresando hacia la izquierda, unos pocos libros. Encontramos 2 Corintios, antes de esta 1 Corintios. 15. 1 Corintios. 15, versos 25 y 26. Aquí en el otro camino. Ah, más bien, ¿verdad? Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Estamos viendo el milenio. Esto se refiere al reino de Cristo, nos está diciendo. Es necesario que Él reine hasta ¿cuándo? Hasta que todos sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? El mal. Todo lo que tiene elementos del mal en Él, ¿verdad? Hasta que todos los enemigos estén bajo sus pies. Sí. Y el último, el postrer, en el verso 26, es ¿quién? La muerte. La muerte. Vayamos al cielo. Vayamos al Salmos, en el Antiguo Testamento. Por el centro del Antiguo Testamento. Salmos 110. Salmos 110. Salmos 110, verso 1. Igual dijo mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu espíritu. Amén. Es lo mismo que acabamos de leer en Primera Corintios. Jehová, Dios Padre, dice a Jesús, ¿qué le dice? Siéntate a mi diestra. Cuando se sienta Jesús, cuando todo está terminado. Pero siéntate, ¿qué más? ¿Hasta cuándo? Siéntate a tus enemigos por estrado de tu espíritu. Hasta que ponga a tus enemigos. Es lo mismo que Pablo nos dice. Hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Salmos, el Salmo de David, lo está anunciando en un futuro. Pablo, el apóstol Pablo, en Primera Corintios 15, lo está diciendo en el pasado. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue a la cruz, cumplió lo que vino a hacer y está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. ¿Amén? Pero está sentado, nos dice, hasta que sus enemigos, hasta que todos sus enemigos estén bajo su dominio, bajo sus pies. ¿Por qué está sentado a la diestra? ¿Por qué está sentado a la diestra? La diestra se supone que es la mano derecha ejecutante de alguien. Siempre cuando se presenta a ti, tú eres mi mano derecha, tú eres el que, en quien confío, el que te doy todo para ser igual que yo. Y está sentado, y está sentado porque está esperando el tiempo que se cumpla. El lugar de honor. ¿De qué? ¿De qué dijiste? El lugar de honor. El lugar de honor. Amén. Exacto. Vayamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos, hacia atrás. Hebreos 1, y el verso 3. ¿Qué nos dice Carlos, por favor? El cual, siendo el esplendor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado en medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Eso te responde a por qué estás sentado a la diestra de la majestad. Amén. Y está diciendo, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de Dios, la sustancia, porque ambos son de la misma sustancia, y el poder que tiene es el mismo también. Habiendo ejecutado algo, habiendo que, habiendo ya purificado a cada uno de los que creemos en él, habiendo limpiado cada corazón de los que nos sometemos a él, y entonces ahora está sentado, como decimos, esperando ese momento de que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Vayamos al Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 17, 14. Mili, por favor. Amén. Pelearán contra el cordero, y el cordero nos vencerá, porque él es señor de señores, y rey de reyes, y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. Amén. ¿De quién se está hablando? De la última batalla. La batalla de la majestad. De la batalla, cuando todavía el enemigo está tratando de levantarse en contra de todos los elegidos, de todos, el mismo cordero está diciendo, pelearán contra él. ¿El cordero quién es? El cordero de Dios es Jesús, porque fue sacrificio. Pero él va a vencer, porque ya venció desde la cruz. Pero dice, va a vencer, y será reconocido como, ¿qué? Señor de señores y rey de reyes. Y en el mismo Apocalipsis 19, un capítulo más tarde, o dos, perdón, 19, 16. ¿Qué nos dice, Nelly, por favor? En la cúbrica natura del muslo, está escrito el título, rey de reyes y señor de señores. Amén. Amén. Cuando aparezca cabalgando en su caballo, va a tener su nombre en él. Amén. Vayamos a Primera de Timoteo, hacia la izquierda unos cuantos libros, antes de Hebreos, en Egipto, Primera de Timoteo 2, 5. Y ya estamos terminando. Primera de Timoteo 2, 5. ¿Alguien? Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto es solo para enfatizar. Sabemos que Jesucristo es el mediador, pero muchas veces pensamos Jesucristo como Dios, Jesucristo como el poderoso que está junto al Padre, pero no lo, no tenemos la imagen real de hombre. Y acá nos está enfatizando quién es el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. ¿Qué quiere decir Jesucristo como humano? Porque así fue a la cruz, humano. Porque si no hubiera sido humano, uno hubiera completado o cumplido la ley de Dios, que tenía que ser sangre. Entonces, Jesucristo, hombre, es el que nos da ese acceso al Dios Padre. Vayamos a la izquierda y vamos a Efesios. Antes de decir licencia, Efesios 5, 23. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo, es cabeza y salvador de la iglesia, que es su hijo. Amén. Efesios 5, 24. Nos está diciendo, haciendo una comparación, el esposo o el padre de familia es la cabeza de la mujer, porque Dios tiene un orden para todos. Pero está comparando así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, nos está diciendo directamente que Cristo, Cristo, Jesucristo, no es el rey de la iglesia. Nos está diciendo aquí que es la cabeza de un cuerpo, que su cuerpo es la iglesia. Amén. Amén. Bajo el régimen de un reinado, y estábamos viendo esto, entonces seríamos nosotros, si Jesucristo es nuestro rey, nosotros seríamos sus siervos. No seríamos sus coherederos, sino que es la palabra que somos coherederos de su reino. Él es la cabeza del cuerpo, y nosotros formamos ese cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Somos la iglesia que comprende, junto con él, todo un cuerpo. Su reino se ha de establecer sobre Israel, la nueva tierra, y todo lo que es su dominio, su reino. Entonces, su reino se ha de establecer terrenal, en el milenio, en esa área. Pero nosotros, su iglesia, seguiremos siendo miembros de él, de su cuerpo. Zacarías 14 nos dice que sus pies, cuando él venga en su segunda venida, tocarán el monte de Sion, que es la ciudad santa. El monte de los olivos, perdón. Para establecer, cuando venga para establecer su reino en la tierra. Daniel 2, Isaías 11, nos hablan del reino glorioso terrenal en la ciudad santa, y que será rey de reyes y señor de señores. Y eso lo confirmamos en el Apocalipsis que hemos leído. Pero recordemos que mientras estos mil años ocurran, Satanás aún está vivo. Está aprisionado, está prisionero, pero está vivo. Y que al final de los mil años va a ser otra vez soldado. ¿Por qué van a haber nuevas generaciones que no han pasado todavía lo que el resto de la humanidad ha pasado? Que es la tentación o el escoger, por su propia decisión, si siguen a Dios o lo rechazan. Entonces es cuando en el Apocalipsis nos habla que después de dos mil años sueltan a Satanás, y él, lo mismo de siempre, va a empezar a engañar gente y naciones. Y después ya va a venir el juicio final y la vida eterna. Veamos lo último, Apocalipsis 20, 7 y 8. Pasados los mil años se enterarán de la prisión a Satanás y saldrá a extraviar a las naciones en las cuatro partes del mundo. Apocalipsis 20, 7 y 8. Ahora, entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, el rey de reyes y señor de señores es Jesucristo, pero cuando venga en el milenio, y mientras tanto es el pueblo de Israel que esperan todavía a su rey, lo van a reconocer como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con nosotros que somos sus seguidores, que somos los cristianos, que somos los creyentes? Muchas veces invocamos a Jesucristo como nuestro rey, es nuestro, nuestra cabeza, es el líder de su iglesia, es la cabeza de la iglesia del cuerpo. Pero rey realmente, podemos reconocerlo como rey porque está en el trono, en el cielo, pero todavía ese reino no está aquí en la tierra. Amén. ¿Preguntas, comentarios? ¿Preguntas, comentarios? Primero.